El aeroparque Y siendo las 11 de la mañana, estamos en Núñez, precisamente en el aeroparque. Nosotros le habíamos prometido a Roberto Carlos que debía llegar ayer aproximadamente a la tarde. Nuestro camión de exteriores estuvo en el aeropuerto internacional de Seiza, pero llegó un poco retrasado, ¿no es así? Sí, un poco. Mucho, mucho. Además me comentabas que estás sin dormir. Sí, un poquito. Pero de todas maneras los compromisos son ante todo, ¿no? Ah, sí, claro, naturalmente. ¿Vas a almorzar con Mirta Legrán? Sí, voy. ¿Y después regresas aquí a Buenos Aires? Regreso para ir a La Plata, ¿no? La Plata voy. Creo que sí. ¿Vas a hacer una gira por el interior, tengo entendido también? Sí, también. ¿Has venido con tu mujer? Sí, vení con mi mujer. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué esa sonrisita? No, nada. Es el segundo viaje que venís con ella o el tercero, ¿no? Sí, tercero. ¿Los hijos quedaron en Río? Quedaron en Río y se van a São Paulo después de mañana. ¿Conocés el interior de nuestro país o es la primera vez que vas a hacer una gira por ahí? No, yo hice una gira no tan grande como esta, pero ya hice una hace cinco, cinco años, creo. Cuatro años, no, cinco años. Antes de venir a la Argentina estabas en Río, viniste directamente desde Río. Sí, de Río. Estaba en Río. Estoy actuando en el Canecón y por eso vení de allá. Además, aquí es un suceso el día que me quieras. Lo pasan en todas las radios, toda la juventud, inclusive la gente grande está maravillada por esa creación que has hecho. ¿Tenías noticias que aquí fue un verdadero boom? Sí, tengo noticias. Estoy muy feliz por eso. Y quiero decir que el día que me quieras, en Brasil está incluido en el espectáculo que estoy realizando en Canecón. ¿Pensaste que iba a tener tanto éxito ese tema grabado por vos? No sé. ¿Vos no pensás? O sea, simplemente haces la creación, lo interpretás. Sí, sí. La intención era cantar una canción que me gusta mucho, hacer un homenaje, vamos a decir así, a Gardel y al público argentino. ¿Te gusta mucho el tango? Me gusta el tango, sí. Aquí supongo que no vas a tener mucho tiempo de descansar, ¿no? De esta vez creo que no. De lugar en lugar. Y después de aquí volvés a Río, tenés pensadas ya las actuaciones. De aquí vuelvo a São Paulo y después a Río para continuar la... la...